Seguimos con más noticias. En Chimbote, pobladores protestan contra la jueza que ve el caso de una empresa que contamina la zona de Tambo Real. Los detalles en la siguiente nota. Un grupo de vecinos del sector de Tambo Real llegaron hasta la puerta de los juzgados civiles del Poder Judicial para reclamar a la jueza a cargo del caso una respuesta al recurso contra la medida cautelar a favor de la empresa de Marigolce Agro, interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santa. Vale de una ampliación de medida cautelar que le ha dado la jueza Nelly Romero y que nosotros como pobladores nos estimos indignados porque esta empresa sigue produciendo de igual manera como cuando se inició este problema. Hace 13 meses nosotros hemos salido a más que todo a protestar por la incomodidad que sentimos en Tambo Real cada vez que produce y actualmente sigue produciendo de la misma manera a pesar de que la Municipalidad Distrital le ha cerrado definitivamente y le ha quitado la licencia en funcionamiento. Este señor Blume Barreto que es el gerente general de la empresa ha venido acá al segundo juzgado civil y ha sacado una medida cautelar que actualmente no lo está utilizando para seguir progresando. El dirigente del Frente de Defensa de esa localidad, Edi Pérez Chavarría, informó que ya han pasado 30 días y la magistrada no se pronuncia, permitiendo que ese agro continúe operando y según se quejaron seguiría contaminando a la población. Lastimosamente la población no está incluido dentro de este proceso, está incluido la Municipalidad Distrital de Santa junto con la empresa Seagro. Ahora la Municipalidad Distrital que estamos haciendo el seguimiento ha presentado un recurso de oposición hace 30 días que a la fecha no lo resuelve. Es por eso que nosotros hemos venido acá en son de protesta y a pedirle a la doctora más que todo que resuelva lo más antes posible para evitar estos conflictos sociales que se han venido dando. Adelantaron que continuarán con sus protestas hasta ser escuchados por las autoridades judiciales de quienes demandaron una inmediata respuesta. Se ha oficiado para el 7 de septiembre hacer un muestreo que no lo han hecho. Es una falta de respeto al pueblo de Tamborreal. No esperemos que se pierda una vida para que recién las autoridades tomen cartas en el asunto.